Con ustedes la niña más indisciplinada de Bogotá y de Colombia Pero hagamos una cosa diferente, esa cosa del Wall of Death ya está como, eso ya me quedó como Las putas se están tocando Es cuentos papito, cuentos de los hermanos Grimes Ahora sí, él quería ver a Under 3 y con un montón de desmascarados ahí Y los muchachos de Under 3, no llegan Entonces hagamos una cosa diferente al Wall of Death, retomando ¿Qué hacemos? Lo hacemos de espaldas Claro, original Me ha tenido que gustar esa idea Hubo lo que estábamos ayer ensayando Que deberíamos, deberíamos como, dar como papel con colores Y ustedes me pintan la caperuputa Mientras nosotros la cantamos divino O sea, el arte Cuentos, arte Pero hagan lo que se les dé la gana ¡Vale con la mierda! ¡Vale! Al fin, ¿qué van a hacer? El muchacho me lo está pidiendo Entonces se me parten ahí Por donde está el poste Allá Y como los bobos Se va a peinar Porque nos quedó grande hacer otra cosa diferente Entonces hagamos otra Un Wall of Death Un Wall of Death pero con bicicleta Eso sí sería interesante ¿Listos? ¿Ya están listos? Échense la bendición Le van a partir el alma Las muchachas por favor se me cuidan el zapito Por ahí ¿No? ¿No les estima? ¿No? ¿No importa? Bueno, mal No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Heroína! ¡Gracias! ¡Hasta arriba y esa! ¡Nos tenemos que�iddar mucho, señores! ¡Para decir! ¡Qué le pasa, si! ¡La gente goza! ¡Vamos, esa, vamos! Gracias Rosa, este es el cuento de los hermanos Grae, y que agrupamos, ¿no? Gracias a todos y se quedan ahí juiciosos, que ahorita si viene una banda de verdad, que se está acompañando a los hermanos. Gracias Rosa. ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra! 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 ¡Este dio viejito! ¡No me dio corto en pesita! ¡Los caras! ¡Les doyó el pan! ¡Que pasa! ¡Les doyó el pan! ¡Gracias!